Y es necesario que esto lo hagamos de una manera muy intensa en este momento con los más jóvenes. Nuestro país por fin tiene 42 años de vida pacífica. La constitución de la que ahora disfrutamos es la primera constitución española que no se hizo contra nadie, ni de un partido contra otro. Es la primera constitución que se hizo tendiendo puentes para todos. Dios por eso está durando y por eso tiene que durar y por eso hay que sostenerla cada día. Primero con la racionalidad de su verdadera comprensión y de su verdadero cumplimiento y luego con la senda de la que vosotros, quienes habéis estado en este atriz, sois verdaderos artífices. Las grandes libertades de la creatividad, de la intelectualidad, de todas y de cada una de las profesiones o pasiones o vocaciones, que van construyendo un espacio común que sí que nos permite estar a todos. Hay muchos peligros en este momento. Hay un soniquete que a mí particularmente me inquieta, aquel que dice que desaparezcan las ideologías, que las ideologías enredan y que estemos por encima de las ideologías. ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene una ideología verdadera y única que está por encima de las otras y es la que dice esto de que desaparezcan las ideologías? ¿No habíamos luchado por tenerla? ¿Por tener cada uno la suya? ¿Y por ser capaz de convivir con la de enfrente que no se parece a la tuya? Es difícil, pero esto se dice hoy en la política española y además se dice solemnemente como una gran propuesta de ética avanzada frente a la cual estamos los demás verdaderamente unos desgraciados que nos definimos como consideramos oportunos a partir de nuestra posición política. ¡Gracias!